A ver, hola chicos, bienvenidos a tu canal de Huancacademy, en este video vamos a resolver este ejercicio, en este caso de geometría, el cual nos pide lo siguiente, calcular AP. Nos dice que en la figura, este punto O es el centro de la circunferencia, además el radio de la circunferencia es 8 metros, nosotros sabemos que el radio es del centro a uno de los extremos, si, entonces de O hasta A es 8 metros, ahora de O hasta B también va a ser, en este caso, 8 metros, listo, a ver, vamos a decir, en este caso, vamos a considerar, se sabe, además, que este angulito es 90 grados, ¿sí o no? Sí, profe, es 90 grados, listo, chicos, si este angulito es 90 grados, ¿cuánto vale este angulito? Este angulito vale ¿cuánto? Este angulito vale 45 grados, ¿sí o no, profe? ¿Pero por qué, profe? A ver, recuerden ustedes, este tipo de triángulo, mira, triángulo notable, si yo tengo un triángulo de esta manera, a ver, de esta manera, chicos, donde este angulito es 90 grados, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, chicos, si estos lados son iguales, este angulito, ¿cuánto vale este angulito vale 45 grados? Justamente, chicos, eso es lo que tenemos acá, ¿o no? Claro, si el radio de la circunferencia es 8 metros, del punto O hasta A es 8 metros, ahora, del punto O hasta C también es 8 metros. Entonces, este lado con este lado son iguales, ¿cierto? Sí, entonces, chicos, este angulito interno, ¿cuánto vale? Vale 45 grados. Este otro angulito interno, ¿cuánto vale, chicos? En este caso, vale 45 grados. Listo, chicos, listo. Ahora sí, chicos, chicos, a ver, en un triángulo notable de 45 grados, si los catetos es A y A, la hipotenusa es A raíz de 2. Listo. En este caso, chicos, los catetos valen 8 y 8, entonces, la hipotenusa será 8 raíz de 2. Así de simple. A ver, ¿qué más, chicos? ¿Qué más? Lo mismo sucede en este otro triangulito. A ver, vamos a remarcar. Lo mismo sucede en este triangulito, chicos. A ver, en este triangulito, en este caso, B o C, ¿ya? Lo mismo sucede. Los catetos, en este caso, miden 8 y 8. Por lo tanto, toda la hipotenusa, ¿es cuánto? Es 8 raíz de 2 metros. Listo. Pero, condición, chicos, del ejercicio. Me está diciendo que Cp es igual a Pb. Quiere decir que si todo esto vale 8 raíz de 2, esto valdrá 4 raíz de 2. Este otro valdrá 4 raíz de 2. Listo. 4 raíz de 2 más 4 raíz de 2 es, profe, 8 raíz de 2. Listo. A ver, ¿qué me está pidiendo calcular? En este caso, me está pidiendo calcular a P. Ah, profe, a P es esto, ¿sí o no? Este segmento. Esto es lo que me está pidiendo calcular. Vamos a remarcar este triangulito. Chicos, este triangulito. Listo. Este triangulito. A ver. Vayamos, chicos, con el triangulito. Triangulito. A, en este caso, C, P. A, C, P. En este triangulito A, C, P. ¿Qué tenemos, chicos? En este triangulito A, C, P. Tenemos esta medida X. Además de este triangulito, X es, ¿qué cosa? La hipotenusa. ¿Por qué? Porque este triangulito es de 90 grados. ¿Es un ángulo recto, acaso, no? ¿Por qué? Porque este triangulito es un ángulo, en este caso, ¿por qué, profe? Porque este triangulito es un triángulo pitagórico. Porque este ángulo vale 90 grados. Ah, profe, yo conozco este cateto, este otro cateto, y lo que me está faltando es, ¿qué cosa? Es la hipotenusa. Para ello, vamos a recordar, ¿qué cosa, chicos? El teorema de Pitágoras. Pitágoras. Listo, chicos. ¿Qué me dice Pitágoras, chicos? Teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a qué? A la suma del cuadrado. de sus catetos. Listo. Entonces, hipotenusa al cuadrado es igual al cateto A al cuadrado más cateto B al cuadrado. Entonces, X es hipotenusa, por lo tanto, X al cuadrado será igual a qué? A 8 raíz de 2 elevado al cuadrado. A ver, X al cuadrado va a ser igual a qué, chicos? 8 al cuadrado, 64. Por este 2 con este raíz se van 2. Más 4 al cuadrado, 16. Por este 2 con este raíz se van. Listo. Entonces, chicos, 128 más 32 me va a dar cuánto? Me va a dar, en este caso, 160. Listo. Este 2 pasa, en este caso, como es exponente, pasa como radical, ¿sí o no? Sí, como raíz, profe. Esto va a ser igual a qué? A raíz cuadrada de 160. A ver, chicos. Raíz cuadrada de 160. ¿Yo puedo reducir un poco más o no? Claro. ¿Por qué, profe? Porque 160 es igual a qué? Es igual a 16 por 10. Listo. Voy a tener entonces, X igual a qué? A raíz cuadrada de 16 por raíz cuadrada de 10. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. Índices iguales. Sus bases se van a multiplicar. 16 por 10, 160. Raíz cuadrada de 16 es 4 raíz de 10. Chicos, así de simple se resuelve este tipo de ejercicios. ¿Es difícil? No. Es recontra sencillo, chicos. ¿Ya? Examen de admisión. ¿Facidito? Sí, muy simple. Es cuestión, nada más, de conocer algunas propiedades fundamentales de la geometría. Nada más, chicos. ¿Vale? Entonces, nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.